Esta va a ser mi noche favorita Hay que saber tocarle el corazón a la gente Y la billetera también Esas chicas que has escogido para dormir ¿Han tolerado a un perro en la cama? Ya, hay dos perros en la cama, ¿qué más ya? Una mujer que no gasta nada, no vale nada Claro, vele Sábados y domingos Siete de la noche En dunas Auténticos